Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fall Guys y hoy volvemos con un nuevo vídeo y esta vez pues vengo a hablaros de algo nuevo que vamos a hacer en el canal y no sé si la mayoría se acuerda de un evento que se hace bastante tiempo en Minecraft en el que pues era un evento del juego del calamar en Minecraft donde entraron bastantes personas y más tarde hice incluso una recreación para los que no pudieron entrar y además un evento de PvP hace poco pero pues como llevo ya bastante sin hacer ningún evento vamos a renovar los eventos y esta vez vengo a traeros un evento que creo que puede interesar bastante a la comunidad de mi canal ya que pues mis vídeos van en relación a eso y es que vamos a hacer un evento de Fall Guys en Minecraft esto va a tratar de la siguiente manera lo voy a estar explicando en todo el vídeo así que si queréis enteraros de cómo participar en este nuevo evento dadle like y suscribiros y vamos a comenzar con este vídeo de hoy y bien como estáis viendo aquí estoy enseñándoos uno de los mapas que sigue alturas de vértigo estoy haciendo un poco de spoiler de algunos mapas, no de muchos pero es más o menos para que veáis cómo va en la cosa y voy a empezar a explicarlo estos mapas que he recreado, bueno algunos hay que decir que son descargados de un mapa pero he continuado y creados algunos de la temporada 1 porque pues solamente habían algunos y yo he creado algunos más así que pues este evento tratará de la siguiente manera haremos unas cuantas partidas en las que pues serán como las partidas normales de Fall Guys y habrán un número de clasificados pues cada gente que se clasifique pasará a la siguiente ronda hasta llegar a la ronda final y quien gane se llevará la mayor puntuación cada ronda que vayáis pasando sumará una puntuación en caso de que pues las victorias de las partidas se empaten se verá quien ha pasado el mayor número de rondas por ejemplo imaginad que las partidas quedan en empate 5 a 5 porque dos personas han ganado 5 partidas la persona que más rondas haya pasado será el ganador de esos dos hay que decir que algunos mapas de la temporada 1 aún no están ya que no se pueden recrear del todo bien en Minecraft también decir que los obstáculos pues no se mueven algunos por ejemplo las puertas y las cosas que te tiran en la lava escaladora que estáis viendo ahora mismo sí que se mueven y hay algunas cosas que no son iguales porque son muy difíciles de hacer y tampoco funcionarían de la misma manera que en el juego pero aún así yo creo que está bastante bien recreado y una cosa a destacar es que pues la lava escaladora va a tener algunos cambios ya que pues no he podido hacer lo del comando para que empiece a extender la lava pero lo podré pero podremos hacerlo de otra forma distinta ya que ahora mismo no apetece hacer mucho comando así que habrá gente preguntando que qué día es el evento el evento será el sábado 4 de junio acordaos bien porque estará haciendo directo en el canal de youtube para que podáis verlo desde ahí y ahí escuchadme y pues escuchar todas las indicaciones aparte de que en el disco del canal estaré diciendo un montón de cosas de este evento así que os recomiendo entrar que lo tendréis en la descripción de este vídeo y bien qué puedes hacer si quieres participar en este evento ya hemos hecho eventos en el pasado donde lo hemos hecho en canal de voz por mi servidor de discord así que recomiendo mucho entrar si queréis participar pero bueno si no podéis entrar a discord igualmente estaré haciendo pues el evento en youtube así que podéis entrar en mi canal de youtube os daré ahí las indicaciones solamente debéis seguirlas porque pues debéis seguir las indicaciones y si o si tener el directo o el canal de voz donde lo voy a hacer en discord encendido si o si porque si no te puedo acabar baneando por no estar escuchando las indicaciones pero bueno aún así tengo que decir una cosa muy importante y es que en el servidor de discord como ya he dicho antes están todas las normas del evento así que recomiendo pasaros por ahí y si no podéis pasar solamente ponerme en los comentarios que os las diga y pues a lo mejor lo pongo en el comentario fijado o lo que sea pero pedidme en los comentarios si ninguno me lo pide pues no lo pondré y ya está y pues en el evento es muy importante que para participar esto lo digo ya porque es muy importante añadáis a este id de minecraft que estoy dejando aquí ya que es al que os tendréis que unir a su mundo porque si no no podréis entrar y bueno si no lo añadís aún pues tendréis que añadirlo pues luego en el directo se podrá entrar más tarde al evento aunque haya empezado ya pero pues tendrás menos ventaja porque habrás empezado más tarde y llevarás menos partidas así que es más difícil ganar desde ahí pero bueno aún así hay posibilidades de que si lo haces muy bien aún así ganes y por último decir que el evento será a las 5 y media hora española tenéis por aquí puestos todos los horarios que hay en todos los países de latinoamérica y en canarias y en españa así que miráoslo bien y si queréis pasar al evento pues os lo agradecerá bastante también decir por último que pues el premio será para los que estén en el servidor de discord y es que se llevarán 6 niveles en mi servidor porque en el servidor de discord hay una especie de rangos de niveles en los que cada vez que vayas subiendo de nivel te llevarás más recompensas como que te tenga prioridad en distintas cosas que ya pasó en mi serie de cuál es el mejor mapa de fallgays que a los dos primeros de mi servidor de discord les dejé elegir que dos mapas iban a pasar directamente de ronda así que por eso recomiendo uniros porque es bastante divertido y hay gente con la que te puedes pasar bien si tenéis alguna duda en general ponédmela en los comentarios o si algún horario de vuestro país no ha aparecido os lo digo y os quiero ver en el evento porque va a estar muy divertido y pues como ya he dicho el servidor de discord lo tenéis en la descripción así que si os ha gustado el vídeo de hoy no os olvidéis de darle like y suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en un próximo vídeo adiós a todos adiós Gracias.